Ante el creciente problema de la desaparición de mujeres y la muerte de Devani Escobar en Monterrey, el caso generó dolor en las familias de todo el país. Un grupo de conductores del transporte público del área metropolitana de Guadalajara, a partir de este caso, expresó su pesar por la desaparición de mujeres y han hecho publicaciones en redes sociales para ponerse al servicio de mujeres que se vean en problemas en la periferia de la ciudad para trasladarlas a sus hogares. Con la frase me uno a la causa, operadores de las rutas 629, 633, 634, 641, 52 y una de las rutas alimentadoras de mi macro periférico pusieron su nombre, los datos de sus unidades y fotografías de las mismas, en donde ofrecen ayuda a mujeres que requieran un apoyo para un traslado seguro. Mi nombre es Marco Yair Domínguez, operador de la ruta 633, unidad 54. Debido a la ola de inseguridad que está pasando, decidí subir esta publicación. Si en algún momento te sientes en peligro, no dudes en pedirme ayuda. Yo haré lo que sea posible para que llegues sana y salva a tu destino. Ni una más, dijo uno de los conductores en las redes sociales. Enrique Eduardo Torres Navarro, chofer de la ruta 52 Mezquitera, publicó el siguiente mensaje. Este es mi camión. Si me ven y se sienten en peligro, con toda confianza no duden en pedirme ayuda. Tengo madre, hermanas, primas, tías, etcétera, y no quisiera que les pasara nada malo. Si me pides ayuda, con mucho gusto te la daré, manifestó el operador. Este conductor invitó a otros de sus compañeros a unirse a la causa y así lo han hecho varios más. El dato es relevante ya que muchos de los conductores, cuando concluyen el turno nocturno y van a dejar la unidad a los patios de encierro, en ocasiones circulan después de las 10 de la noche por colonias de la periferia, y un aventón para alguna mujer a un sitio seguro puede ser de mucha utilidad. Otros conductores que se unen a la causa son David Razón, Rogelio Orozco, Alejandro Rodríguez y Andrés Covarrubias, de rutas como la 629, la 634 y mi macro periférico. Los datos y las fotos de los camiones y los operadores están en diversos muros de Facebook, entre ellos el de Servicios y Transportes o PD. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.